La vicepresidenta de operaciones de la Mallory Baseball, King May, llegó este jueves a Nicaragua para evaluar la construcción del nuevo Estadio Nacional Denis Martínez. Representantes de la MLB realizaron una visita de supervisión a las instalaciones del nuevo coloso. El secretario general de la Alcaldía de Managua, Fidel Moreno, destacó que hay un avance superior al 80% y durante este mes se tendrá preparado el terreno para que en julio se ponga la grama. Realmente la instalación de la grama ha sido de las cosas que más se ha ido postergando porque no se quiere bañar la grama, hay que tener todos los elementos exteriores terminados para poder instalarlo. Así que esperamos que el primero de julio estemos instalando la grama y con ello poder empezar ya la fase de finalidad del proyecto. El proyecto debe estar terminado en el mes de julio y deberíamos una vez instalada la grama poder estar utilizando a finales de agosto más o menos. El Denis Martínez, cuya construcción en el centro de Managua está valorado en 30 millones de dólares, fue edificado bajo las normas de la MLB, asociación que además se encargó de fiscalizar las obras. Metro, el diario más grande de Managua.